¡Un Forastero! ¿Qué voy a hacer, picadillo? ¡Muyendo! ¿Dónde está? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cogedo! ¡Vamos! ¡Está bien, mamá! ¡Cuál es su oído, espíritu! ¡Muyendo! ¡Grr! ¡Uyéé! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a matar! ¡Puede ser tecadillo! ¡Basta de esto! ¡Puede ser! ¡Si! ¡Me atrapa! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!